Ayúdala Pero no quebré sus alas Hoy terminas de desperalizar Ayúdala Que me hechizo, no le digas Es tu amante, es tu amiga Te alijiste libremente Venga, si yo te sonreía Te alejabas de mi vida De jamás te quies de amarla Que en su mundo buscará Y tu entrega se ha perdido Roba, botará y dártela Yo te ruego que la quieras Y la sangre como es Es un astro, un balero Una duvita de ser, ¿por qué? Por un sol en su ventana Por aleja entre estrellas Y el placer era la trampa Más que brille en sus mejillas Péndele cuando le hablas Y no te separe de ella Ya no tiene veinte años Aunque hablando lo pareja Sus ojeras maquilladas Con azules como el alba Y jamás te quies de amarla Y en su mundo buscará Y en su mundo buscará Si yo te traigo así la paredo Baja, bótala y dártela Yo me ruego que la quieras, la siente como es Es un rostro, un balero, una lluvia, chavancero, ¿por qué? ¡Ay! ¡Y llegó! ¡Sos de barrio! ¡Ay! ¡Y llegó! Yo me ruego que la quieras, la siente como es Es un rostro, un balero, una lluvia, chavancero, ¿por qué? Es un rostro, un balero, una lluvia, chavancero, ¿por qué? Es un rostro, un balero, una lluvia, chavancero, ¿por qué? Es un rostro, un balero, una lluvia, chavancero, ¿por qué? Es un rostro, un balero, una lluvia, chavancero, ¿por qué? Es un rostro, un balero, una lluvia, chavancero, ¿por qué? Es un rostro, un balero, una lluvia, chavancero, ¿por qué? Es un rostro, un balero, una lluvia, chavancero, ¿por qué? Es un rostro, un balero, una lluvia, chavancero, ¿por qué?